La guerra contra el Estado Islámico entró en una nueva fase. Por un lado la coalición internacional y del otro Rusia, emprendieron una contraofensiva a gran escala para poner fin al mayor flagelo terrorista en el mundo. Pese a que ISIS ha perdido territorio, sigue causando temor en Occidente. El corazón de Berlín, una feria navideña, miles de personas, alegría. El cuadro perfecto escogido por el yihadismo para continuar su barbarie. En cuestión de segundos, este camión arrasó con todo a su paso. Parte del lugar quedó convertido en escombros, mientras que los reportes de víctimas empezaban a llegar. El 19 de diciembre, el Estado Islámico volvió a asestar un golpe en pleno corazón europeo. Lo ocurrido aquel lunes en Berlín, recordó otros atentados a gran escala perpetrados por el grupo terrorista, más sanguinario de los últimos años. El mismo modus operandi fue llevado a cabo en la ciudad francesa de Niza, el pasado 14 de julio. Mohamed Lawayej, francotunecino de 31 años, arrolló sin piedad a un grupo de personas que celebraban el Día Nacional de Francia. Más de 80 personas perdieron la vida en esta masacre. Cuatro meses antes, la ciudad de Bruselas también fue epicentro de la atroz campaña de muerte por parte del yihadismo. La mañana del martes 22 de marzo, kamikazes se suicidaron en el aeropuerto y la red de metro de la capital belga. El número de víctimas mortales superó las 30. Este 2016 estuvo marcado por otra nueva modalidad de ataque. Ocultos en diferentes partes del mundo, los llamados lobos solitarios salieron de sus escondites y derramaron sangre inocente. Un triste ejemplo tuvo lugar al interior de una discoteca en Orlando, Florida. El autor del atentado, Omar Matén, de 29 años, juró lealtad a ISIS antes de ingresar al lugar con un fusil y una pistola y asesinar a 49 personas. Al mismo tiempo, las atroces ejecuciones grabadas y editadas como material cinematográfico atemorizaban al mundo. El terror tras tanta muerte injustificada hizo que hasta grandes eventos como el Eurocopo o los Juegos Olímpicos refuercen sus medidas de seguridad. Ante tanta masacre y destrucción, diferentes países desplegaron su arsenal con el fin de hacer retroceder y, ¿por qué no?, eliminar la amenaza terrorista. Los tres objetivos clave de la campaña son primero destruir el cáncer del Estado Islámico en Irak y en Siria, suprimiendo sus centros de poder en Raqqa y Mosul. Mientras Estados Unidos, Francia y las fuerzas iraquíes atacaban por un frente, por el otro, en Siria, Rusia entraba a atallar. Moscú movilizó ayuda aérea y terrestre para dar fin al autoproclamado Estado Islámico. Sin embargo, su actuación siempre ha estado en el ojo de la tormenta, pues Occidente acusa a Rusia de apoyar al régimen de Bashar al-Assad, considerado dictador y genocida. Pese a los desencuentros entre Barack Obama y Vladimir Putin, Washington ha prometido poner todos los recursos necesarios en esta dura batalla. Estados Unidos sigue listo para trabajar con Rusia para tratar de reducir la violencia, así como robustecer nuestros esfuerzos contra el Estado Islámico y Al Qaeda en Siria. Pero Rusia ha fallado en tomar los pasos necesarios. Teniendo en cuenta el deterioro de la situación, es hora de que Rusia demuestre seriedad en la consecución de estos objetivos. Pero mientras se escuchan los bombardeos y las bajas se cuentan por decenas todos los días, el éxodo de millones de personas continúa sin una fecha final próxima. Son miles los desplazados que ha dejado la ofensiva en Irak y sobre todo en Siria. Ciudades como Mosul y Alepo han quedado reducidas a escombros. Paisajes desolados donde solo se respira guerra y muerte en cada metro. Según informes de inteligencia, la operación antiterrorista ha provocado que ISIS pierda casi la mitad de su territorio. Pese al éxito, no deja de ser una amenaza mundial, sobre todo para las potencias. El 2017 la consigna es clara, desterrar este califato de la muerte, destruir aquel Estado Islámico que con una falsa visión del Islam, genera lágrimas y sangre por donde pasa. ¡Suscríbete al canal!